Hola, yo soy Nicolás y soy un doctor. Yo en el colegio siempre he visto algo que... Los niños que... Antes yo vi algo, que no solo en el colegio, pero... Está yo. Y yo siempre, yo, he visto algo raro. Pero... El colegio me dice que yo tengo que ser un niño con antes. Los niños que cuidan al colegio y en el baño, Ellos van a hacer cosas. Cuando los niños y niñas que no tienen la cadena, van a ir al baño nunca. Pero... Trata que no... Que no tienen que... Tienen que tirar la cadena antes de salir. No estar en el baño. Porque... Porque a eso me viene a buscar, pero... Yo nunca no quiero irme... Yo quiero irme tarde. Por eso. Por eso. Y hay que... Y los niños que no tienen la cadena... No ponen al baño nunca. Por eso. Y si... Y lo... Pero a veces... Tiene que ser... Una vez... Estaba en el colegio lanzado. Y a eso... Habían perros. Pero... Pero el perro... Casi me cobran la cola. Pero... Yo dije que... Son niños gatos. Ya. Pero... Yo... Voy a ser comandante del colegio. Soy niño gato. Pero... Yo... Los niños que cuidan el colegio... Ellos van a ser comandantes. Pero... Traten que... Cuando me tiren... Dime que... No quiero que me tiren... Porque... No tiene... Si... Si... No sé usted... Si... No tienen la cadena... No pillaba nunca. Y el tío... Y el tío... Carlos, el inspector del colegio... Se enoja... Cuando los niños no tiran la cadena. Por eso... Por eso hay que... Y eso... Por eso hay que cuidar el colegio. Esa es historia. Y eso... Tiene que fijarse bien. Porque... Ahora... Tienen que... Cuando... Mañana... Voy al colegio. Y eso yo voy a... Voy a... Hablé... Antes hablé... Estaba en el colegio. Y eso yo... Hablé con el tío... Juan Carlos. Y el inspector del colegio... Es que... Yo siempre he tirado la cadena. Pero antes... El tío Juan Carlos... Me hizo una broma. Pero el tío Juan Carlos... Es dormista. El tío Juan Carlos... Es inspector del colegio. Pero... Ten que... Si... Fíjense que... Los niños que no tiran la cadena... Pues ya van a ir nunca. Y el... Si no tiran la cadena... El tío Juan Carlos... Se enoja muchísimo. Pero yo... Pero yo voy al baño... Yo... Y yo tiro la cadena... Antes salí... Y ahí no se dejó conmigo... Porque... Yo siempre cuido el colegio... Y yo cuando yo... Saco papeles... Yo los boto... Todos los tiros... Y no pueden tirar... Papeles en la taza... No tiran papeles en el suelo... No hacen pichí... En el basurero... Por eso... No tiren papeles mojados al techo... Por eso... Es asqueroso... Yo... Pero yo voy a cuidar el colegio... Los niños... Que no tiran la cadena... Y no... Y que los que tiran esa cosa... Asquerosa... No pillaban nunca... Y saben a qué hacer el colegio... Pero yo soy coandante... Y me dijeron que... Algunos niños son coandantes... Pero yo soy coandante... Fíjense... Y... Yo siempre... Y yo cuido... Y ahora... Yo... Tengo que... Mañana voy a... Hablar... Y a eso voy a comprar mañana... Y a eso... Voy a hacer las cosas... Y a eso... Y ya... Chao, chao, chao... Chao estoy... Voy a hacer algo...